¿Sabes lo que acabas de hacer? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Comenzó a verme sin reparos. Te has inmiscuido en el futuro y felicidad de dos jóvenes exitosos. No sabes cuánto ha llorado Rebeca. Ayer casi no durmió toda la noche. Parecía una ridícula broma esperar cualquier reproche menos aquello. No podía creer cómo el rumbo de toda mi vida estaba en juego. Y a la Honorable Señora solo le importaba a su protegida. Pero a quién le importan mis lágrimas. Todas las que había derramado a través de toda la vida. Por llegar a alcanzarte y ahora que te tenía debía renunciar a ti. Mas debo reconocer que sabes jugar muy bien tus cartas muchacha. Continuó. Dejaste de ser una Andri porque quisiste. Justo en el momento adecuado. Dejaste. Quisiste dejar de ser la hija para seducirlo. Para convertirte en su amante. Supongo que no te conformas con heredar solo una parte de su fortuna. Y deseas tener acceso total. Señora, eso no traté de defenderme, pero no me dejó hablar. Cuando la señora Elroy exponía algo, nadie podía interrumpirla hasta que terminara. Me preguntaba por qué... Nadie había refutado alguna vez contra aquella odiosa costumbre. Cállate. Creí que había conversado contigo respecto al asunto que habías logrado comprender de la delicadez de la situación, pero ahora me di cuenta que he malgastado mi tiempo. Más voy a repetírtelo una vez más. La fortuna de los Andri está en juego. Si William la pierde, tú que anhelabas tanto convertirte en su concobina, tampoco tendrás derecho a ella. Ninguno lo tendremos, porque todo nuestro imperio se derrumbará si no se firma el acuerdo comercial con los Gauldir. Desde hace tantos años hemos venido tratando, incluso mucho antes de que aparecieras en nuestras vidas. ¿Cómo puedes ser tan indolente con la familia que te acogió y solo pensar en ti? ¿No es así? No me interrumpas, ya te lo he dicho, agregó levantando mi fuerte la voz, siempre que supe que faltaban modales Candy Blanca, pero nunca pensé que llegarías al extremo de entregarte a un hombre para conseguir lo que quieres. Fue suficiente, no aguanté más y exploté. ¿Señora? Sí, me entregué a él, fue por amor y no estoy arrepentida de ello. Le lancé a la cara. El rostro se le desencajó después de escuchar mi descomplicada confesión. No esperaba por nada que fuera tan directa, pero a esas alturas no estaba para andarme con ramas. Era una situación seria y él me ama. Él va a hacer lo que sea por mí y si usted está en contra o todo el mundo, va a luchar porque estemos juntos, añadí. Infame, descarada. Te pusiste de acuerdo con él, ¿verdad? Me lanzó a la cara y comenzó a atacarme también. Lo tenían todo planeado, pero yo no voy a permitir que arruinen a la familia, quieras o no. No dejaré que mancillen el legado del clan Andri. Esto sobre mi cadáver. ¡Dios mío! Me recriminó alterada e incluso hasta intentó abofetearme, pero retrocedí a tiempo, manteniéndome lejos de su alcance y entonces, quizá realmente ofendida, debió a mi falta de vergüenza o por su impotencia al tratar de descargar su ira que le sobrevino el ataque al corazón. Sucedió frente a mis ojos, asustada vi como se curvaba con una expresión de dolor. Una expresión de dolor, llevándose la mano al pecho, no podía creer que estuviera sucediendo. Aprecio de los nervios llamé a los gritos a George, quien aún estaba en la mansión y, por cierto, también, en tanto, también, de mi triste situación. George, ven, por favor, la tía abuela se muere. Supliqué llorando, sosteniéndola en el suelo. Él acudió a mi socorro e inmediatamente la llevó en brazos hasta su dormitorio. Yo lo seguí para ayudar, brindando la asistencia mientras llegaba al doctor en ese trayecto. Ella pareció mejorar en algo. —Candy, ¿por qué haces esto por mí? —expresó adolorida y aún con coraje. Tal vez le remordí a la conciencia de que tratara de ayudarla cuando ella lo único que había hecho era intentar ofenderme por todos los medios. —Porque a pesar de todas las cosas malas, la aprecio —agregué con sinceridad—. Yo no era como ella. Hacía algo que había inculcado mis madres del hogar de Pony era no guardar rencor en mi corazón. —Si me consideras en algo —repuso ella en voz baja—. —Aléjate de William, por favor. Te lo pido si no me va a dar otro ataque, Dios mío. Él estaba comprometido con Rebeca y aún antes de conocerte a ti, sus padres no esperan. Concédemelo como uno de sus últimos deseos de esa anciana que siente que sus días finales se acercan. Imploró. —Me arrepentí de haber sido bondadosa con ella, entonces no podía creer que me estuviera pidiendo aquello. Me sujetó entonces la muñeca al ver mi vacilación y agregó haciendo un esfuerzo por hablar. —Por favor, prométemelo, pequeña. O si no te agarro chancleta, por favor. Una lágrima de impotencia resbaló por mi mejilla como podía negarme. —Si eres un poco agradecida como creo que eres, lo harás. —Presionó. Pedante como siempre, hasta en los peores momentos. —Si tu decisión fue abandonar a los Andri... —Si tu decisión fue abandonar a los Andri, hazlo por la puerta grande, pequeña. El médico llegó en esos momentos interrumpiendo el momento, y gracias al cielo no tuve tiempo de contestar. La examinó y dio un medicamento que la hizo calmar y adormecer, pero antes de caer en los brazos de Morfeo llamó a George, con débil voz quien se encontraba junto a la cabecera de la cama dispuesto a ayudar a cualquier cosa. —El médico dijo que se pondrá bien, mi señora. Le comentó para calmarla, mas ella no prestó importancia a eso, tenía otra cosa en mente. —Ve a buscar a William, a la casa de huéspedes. —¡Ahora! —indicó. Me di cuenta entonces que debíamos haber sido un gran tema de conversación para ellos y toda la familia en las últimas horas, pues habían atinado con nuestros pasos. George me dirigió una mirada de pena, sabía que me apreciaba y le entristecía por todo lo que estábamos pasando sin decir nada. Se retiró y se fue por ti. Me asumí en un mar de cavilaciones entonces, me sentaba en un banco cerca de la cama y... la miraba a empezar a dormir. El médico me agradeció la asistencia que le brindara y me felicitó por ser una excelente enfermera. Mas mi sonrisa podía estar presente en la conversación, pero mi mente estaba muy lejos de allí, en la profundidad del bosque cercano, en la casita donde te había dejado dormido y probablemente... ya te estabas despertando preguntándote el porqué de mi partida. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. El tiempo pasó lento, interminable, mientras los retorcijones de ansiedad de mi estómago me indicaban que en cualquier momento podías aparecer y no sabía qué sucedería. No sabía qué decisión tomar, me moría de nervios, pero también tenía unas ganas inmensas de verte de una vez... perderme una vez más en tus ojos que me habían devorado sin pudor, al igual que tus labios la noche anterior. El destino que me había puesto una vez más en una encrucijada. Con el corazón latiéndome desembocado escuché llegar a los caballos. Despacio me asomé al ventanal y eras tú que volvías junto a George. Tenías la cara de preocupado en cuanto estuviste frente a la casa. Y ya saltaste del caballo a tierra, ágil, veloz, como un felino. Llevabas el cabello suelto y húmedo al viento y la camisa blanca entreabierta como clara muestra de que debías haberte preparado rápido para regresar. Devastador y tentador como siempre, dueño de mi corazón y mi cuerpo y mi vida. ¿Qué debía hacer? ¿Qué decisión debía tomar? Te amo.